Cada año miles de personas quedan separados de sus familiares como consecuencia de conflictos armados, desastres naturales o la inmigración. La pérdida de contacto con los seres queridos y el hecho de no saber dónde están o si se encuentran bien son causa de sufrimiento. El CICR y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja trabajan en todo el mundo para localizar a personas desaparecidas, al objeto de ponerlas en contacto con sus familiares. Esta actividad se desarrolla a través del servicio de restablecimiento del contacto entre familiares. La red de vínculos familiares ayuda a las personas a buscar a familiares cuando hayan perdido el contacto con estos, a raíz de conflictos armados u otras situaciones de violencia, catástrofes naturales o provocadas por el hombre o la migración, así como en otras situaciones en que se necesite ayuda por razones humanitarias. Se consideran desaparecidas a las personas cuyo paradero y suerte no ha sido posible esclarecer. La red de vínculos familiares despliega diferentes actividades para localizar a las personas desaparecidas y emprende una acción multidisciplinar para atender a las necesidades de las familias de estas personas. A la hora de desarrollar su trabajo, Cruz Roja opera siguiendo una serie de etapas. En la fase inicial de una emergencia se centra especialmente en prestar atención a la búsqueda de familiares de los menores de edad no acompañados o separados de sus padres, así como a otras personas vulnerables. La desaparición de una persona no afecta solo a la propia víctima. Las familias de los desaparecidos, que ven alterado su bienestar emocional por la incertidumbre, soportan siempre un alto nivel de sufrimiento. Además, en los casos de grandes catástrofes, las comunidades en las que hay un gran número de desaparecidos pueden ver amenazada su estabilidad y la coexistencia pacífica. Gracias al servicio de Family Links, desarrollado por el CICR y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, miles de personas desaparecidas en todo el mundo han logrado no solo encontrar a sus familiares, sino ver un pequeño rayo de esperanza en medio de la catástrofe. Es una herramienta informática creada por el CICR de muy fácil manejo que permite a cualquier persona con acceso a internet entrar en ella. Está disponible en inglés, francés y español y, entre otras posibilidades, permite al usuario localizar los datos, dirección, teléfono, correo electrónico de la sociedad nacional del país en el que reside. Una vez obtenidos estos datos, no tiene más que llamar, pedir una cita, exponer su caso y el servicio de restablecimiento del contacto familiar correspondiente le escuchará, valorará su solicitud y si entra dentro del protocolo de Cruz Roja y Media Luna Roja, lo tramitará a la sociedad correspondiente. El CICR ha abierto en la web de Family Links un servicio a través del cual personas de todo el mundo pueden realizar búsquedas sobre el paradero de familiares desaparecidos.